Bien, nos encontramos en Camino Grande, zona sur de Tate, uno de los lugares donde estarían beneficiándose 106 personas por esta ONG CEUS, CEUS de la empresa del Moconza. Aquí como ustedes pueden apreciar, aquí se estaría conteniendo vivienda para unos de los beneficiados de estas 106 personas. Aquí esta también es una de las 106 personas que van a ser beneficiadas por esta ONG CEUS. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted es una de las beneficiadas de esta ONG CEUS. Sí. ¿Dónde? Este es su... Sí, este es mi casita. Su casa que humildemente vive usted y... Cuatro hijos. Y que será beneficiada, una de las 106 beneficiadas aquí en Camino Grande, zona sur de Tate, ¿cierto? Sí. ¿Qué cosa tiene... y cómo se inició este... este... qué requisitos le pidieron a usted para poder estar y ser una de las beneficiadas? Primeramente, este... no tener nada... o sea, sí, préstamo, nada, ¿no? Y... como hice, fue padre y madre para mis hijos y he tenido la suerte, como se dice. En primer momento, usted creó... ha creído en esta ONG, porque hay tantas que vienen y engañan. ¿Cómo usted se animó a poder creer nuevamente en estas? Creí. Sí, creí. ¿Y qué es lo que usted... qué son los requisitos? ¿Cómo fue su trámite para poder obtener una de las viviendas? ¿Cómo se llama? Fue este... dar... este... pagar en el banco 75 soles y de ahí tener el voucher, sacar los trámites, todo lo que es del... del autovalú, como se llama... sacar los planos... ¿Todas esas cosas de...? Todas esas cositas en el municipio que tienen también. ¿Usted gestionó todo eso en el municipio? Sí, pagar... ¿Y todo eso... eso documento, cuánto le llegó a costar? No, costó como... 30 soles... a 50 soles por lo menos. Ya, así una de ustedes también, como otras, también tocaron ese tema. Sí, sí, sí. ¿Qué le dice usted, pues ahora, a esta ONG, que se hace presente y darle, pues, de que próximamente tenga usted una vivienda? Le... le diría que estoy bien agradecida, porque como dice, así nunca nadie más tiene una... una oportunidad, ¿no? ¿Y las mismas autoridades de acá, qué dijeron? ¿El alcalde le dio el apoyo para que usted pueda... Sí, sí nos dio el apoyo. Bien. ¿Su nombre usted es...? Lili de Nice, Once Bayhuaman. Una de las beneficiadas. Gracias. Y que Dios los bendiga, para la ONG. Gracias. Palabras de una de las beneficiadas de Camino Grande, zona sur de Tate, que es una de las 106 personas que están, pues, beneficiadas de esta ONG. Entonces, ¿se acordaron de este sector? Este sector, al menos yo, con mis sesenta y tantos años, lo llamo ya zona olvidada, porque solamente de la municipalidad de Tate lo que tenemos es agua, pero a esa agua nos ha costado a nosotros traerlo, hacer zanja para que nos traigan la tubería para traer nuestra agua. Nada más. De ahí no tenemos nada que ver, nada que nos haya dado la municipalidad. Nada más. Entonces, con esta autoridad de turno, también vino, nos prometió desagüe, nos ha prometido todo, que lo tenemos bajo acta, que en este momento, no es el momento, compañero, sacarle, porque somos parte de un comité de desarrollo acá. Pero gracias a Dios, primeramente agradezco a Dios, que se haya presentado, como se dice, esta ONG, se comprometió en ayudarnos, y aquí estamos. Agradecemos, 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 ¿por qué una ONG de tan lejos, de otro país, nos ayude? Nuestras autoridades acá no nos han ayudado. Todos vienen y nos prometen hasta la fecha. Ojalá que la autoridad de turno, que va a ingresar ahora al 2015, nos ha prometido que nos va a ayudar ya a nuestro desagüe, porque no tenemos todavía desagüe. Entonces, ¿la población hizo bien en no renovarle el voto de confianza al actual alcalde? Es verdad, sí, es verdad. Es verdad, porque las cosas solamente, si yo soy de tu partido, tú me has dado el voto, hay mismos tantos documentos, lo que tú gestiones. Pero nosotros, los pobres, que necesitábamos, sabía que no tenemos título, sabía que esta ONG venía para ayudarnos, inmediatamente, ha debido de darnos nuestra constancia de posesión, nuestra licencia. ¿Por qué ha demorado tanto? Porque también la municipalidad no apoyó, no apoyó, no apoyó desde el principio. Hemos tenido que estar luchándola, luchándola, pagando lo necesario, bueno, que estipuló la municipalidad, se pagó. Muy bien, gracias. Acá también nos conseguimos en Camino Grande, zona sur de Tate. Vamos a poder conversar con una de las beneficiadas del día de hoy. Vamos a ver si se encuentra presente la señora, que es una de las nueve beneficiadas aquí. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted es una de las nueve beneficiadas aquí en Camino Grande, zona sur de Tate. ¿Cuál es su nombre? Mónica Cifuente. ¿Cómo usted se enteró de esta ONG que venía a mostrar ayuda para poder una vivienda aquí en Tate? Sí, que no hemos enterado con los vecinos. Es una gran ayuda que está viniendo, pero estamos viviendo así del terremoto. ¿Del terremoto usted vive en esta situación? ¿Alguna autoridad se hizo presente acá para poder desayudar durante todo el tiempo? No, ninguna. ¿Solamente venían por la campaña? Venía por campaña, pero esto solamente se le ve. La única ONG que se le estamos brindando, porque el vecino se apoya. ¿Ustedes ya tienen todos sus documentos en regla para poder ser beneficiados por esta ONG? Sí, 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 todo. ¿Cómo se llama usted, señora? Mónica Cifuente. ¿Qué le dice usted a esta ONG Zeus de una empresa que la conductora va a ser del Moconza, que estaría regalando, pues, dando 106 viviendas aquí en Tate? Bueno, que se le da la bienvenida, pues. ¿El día de hoy va a haber la presentación de ellos, creo? Sí, se le da la bienvenida y que a veces no sea una casita, pues, al menos donde vivía. ¿Cuáles fueron los requisitos que le pidieron a usted para poder ser una de las beneficiadas? Nos pidieron hacer todo lo que es el plan. ¿Todos esos gastos corrió por usted? Sí, no tengo que hacer papel en el Consejo. Ah, en el Consejo. ¿El Consejo le dio buena facilidad de caso para poder obviar algún trámite? No, todo hemos pagado. ¿Todo? Sí. ¿Algo más que quiera agregar? No, la bienvenida, nada más. Bien. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues ya está. Bueno, vamos a ir a la policía de la ONG CEUS. Aquí en entrada de casa. Acá pueden apreciar a la vi, la senda Sánchez de la ONG CEUS, juntamente. Un, dos, tres. ¡Oye! ¡Qué pasada! Un, dos, tres. ¿Y total? A ver, de diciembre de 30 meses. Sí, sí. ¿Dónde se van a ir a ver? El inicio de la vivienda para un tripado del terremoto de 2007. Mira, acá. ¿Qué son las platitas? Las personas. ¿Y así? ¿Puedo pasar un ratito? Sí. Es una de las viviendas que va a ser incluida. ¿Alcalde? ¿Dónde tenía que ir? ¿Alcalde? Sí, alcalde. Sí, alcalde. ¿Qué es la cinta de hermosa usted? No, mire. Es la cinta de Purim. ¿Qué es la cinta de Purim? Ah, buena. ¿Y así? ¿Qué es la cinta de Purim? 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 No, bueno, son casas únicas. Seguía su sala. La vivienda está muy plástica. Es necesario plástico. La conexión es muy bien emitida. ¿Usted es su casa, no, señora? Sí. Sí, mi casa. Sí. ¿También placenta le suyo? ¿Cómo está usted? ¿No está bien, señora? ¿Por acá? Ya está aquí. No se acomoda para la construcción. Ya. Espera la construcción. ¿Su casa se lleva? Sí, sí. ¿Cómo se siente usted? Me siento contenta. Sí, estoy ocupadito en Ica. Estoy muy agradecida a los ingenieros de la ONG. Sin ellos no puede haber tenido un estado de, como dice, calidad de vida, de vivir, ¿no? Eso es todo lo que le puedo decir, como estoy un poquito nerviosa. ¿Su nombre, señora? Lilion Ceballiwamá. ¿Cuánto hay en la familia acá? Somos, o sea, conmigo son cinco. Tengo cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? ¿Madre es entera? Sí, soy padre y madre para mis hijos. ¿Cómo se siente usted haber recibido esta ayuda, sobre todo de la ONG y ayuda española? Contenta y muy agradecida. ¿Está contenta? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo un hita, 40 años. ¿De qué sentido?